Para el cumpleañero, el fantástico Que pena me da, que no pueda ya, que este amor lleva contigo Te marcharás, te marcharás, lejos de mí, lejos de mí No quieres estar conmigo, contigo Hoy te quedé, solo y sin ti, hoy me tocó perderte Qué soledad, qué soledad, sin un amor, sin un amor no se puede vivir No, 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 es la muerte El tiempo pasó, me recuperé, ya te borré de mi mente No quiero volver, a verte otra vez Pues mi corazón, no te siente, no te siente Un día volvió, a mi habitación Me dijo mi amor, he vuelto Yo le pregunté, quién es usted Le dije adiós, no quiero volver Sentí que lloró, temprano me iré Luego se marchó, el amor ya te da Lo siento El tiempo pasó, el tiempo pasó Me recuperé, me recuperé de nuevo Ya no extraño ni deseo Aquel pasado que fue tan cruel El tiempo pasó, el tiempo pasó Me recuperé, me tocó perder En el momento en que me dejaste Tú te alejaste y yo te olvidé El tiempo pasó, el tiempo pasó Me recuperé, ya no soy aquel niño Que se siente vacío por tu querer El tiempo pasó, el tiempo pasó Ya la verdad que eres bien incrédula Que hace tiempo había olvidado Que haya llegado buscando El tiempo pasó, el tiempo pasó Le dije adiós, me recuperé No, no será lo mismo Sigue por tu camino Continúa en mi corazón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! Vamos allá El tiempo pasó, el tiempo pasó Me recuperé Como tú lo ves No quiero volver No puedo tener a esa mujer Y el día se fue El tiempo pasó Me recuperé Perdí toda fe de amarte Hoy pude recuperarme Un nuevo amor a mi tan mister El tiempo pasó El tiempo pasó Me recuperé Quedé guinarte por no tenerte Pasó el tiempo Me levanté Me levanté Muchas gracias por esos aplausos Si Si acaso nuestro amor Llegar a fallecer Por si lo dañe el tiempo Nunca dejes de pensar Que te he querido Aunque se haya muerto Por si acaso nuestro amor No fuese como es Por si se hace rutina Nunca olvides que te amé Que si te di que nada Me dividiría Yo sé que nunca pasará Nuestro tamaño cada día Cada día más y más Este momento no vendrá No sé que te he querido No sé qué digo No sé qué digo No sé qué digo No sé qué digo Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Quedará alguna vez En el castigo no te olvides Es que fui yo Es que fui yo Y en el castigo no te lo dio Y en el castigo no te lo dio Y en el castigo no te lo dio Pero qué temo yo Y en el castigo no te lo dio Y en el castigo no te lo dio No sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día Más y más Porque amor Como el tuyo y el mío Nunca te podré encontrar Y te digo amada mía No morirás Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día Más y más Si con el tiempo transcurrido Te llegará a olvidar Que yo soy quien te ha querido Y el que siempre a ti te querrá ¡Uh! ¡Ajá! Oye, ¿dónde están las mujeres solteras? Las mujeres solteras ¿Dónde están? ¡No las veo! ¡Uh! ¡¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Y! ¡Uy! 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 No sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Un cariño verdadero que nadie podrá igualar Un amor limpio, sincero y bonito Que nunca se acabará Un cariño verdadero que nunca pasará Que eso nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más No sé qué digo, no Será que temo yo Que tú me llegues a falta Y dice pa, 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 pa Bien, se encendió la cosa Yo sé que nunca pasará Porque te quiero y me tienes Por toda la eternidad Yo sé que nunca pasará Que tú te olvides de mí Es imposible Eso nunca ocurrirá Yo sé que nunca pasará Si estamos hechos a la medida Somos un tal para cual Yo sé que nunca pasará Que se rompen las cadenas de amor Y que te vayas a marchar Y que te vayas a marchar Yo sé que nunca pasará Es porque amor como el tuyo y el mío Colombia Nunca se podrá encontrar Yo sé que nunca pasará Tú seré que se quieren Tú seré que se aman Yo sé que nunca pasará No hay cariño que se compare Con este amor que tú me das Yo sé que nunca pasará Con virtudes y defectos Eres tú, tú y nadie más Yo sé que nunca pasará Con virtudes y defectos Amamos cada día más y más ¡Uh! 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 ¡Gracias por ver!